Hoy vamos a preparar una receta con cerdo, lagarto. ¿Receta con cerdo? Sí, y vamos a hacer algo que no estamos muy acostumbrados a hacer con cerdo. Vamos a hacer albóndigas de cerdo. Albóndigas de cerdo. Sí, señor, algo diferente. Albóndigas de cerdo que las vamos a, digamos, preparar con un poco de aceitunas. Bien. Quedan muy, muy ricas. Y le vamos a agregar un condimento que no lo habíamos utilizado hasta el día de hoy, que se llama cardamomo, lagarto. ¿Cardamomo? Sí, que son como estas especies de chauchitas pequeñas, que tienen semillitas adentro, muy perfumadas, con aromas a limón, a eucaliptus, a menta. Muy interesante el aroma que tiene y se consigue en cualquier dietética en Córdoba. Bien, bien. Así que es un ingrediente para tenerlo en cuenta que se lleva súper bien con el cerdo y súper bien también con el pollo y le va a dar un sabor muy, muy especial. Y todo esto lo vamos a acompañar con unas batatas. Batatitas. Que las vamos a hacer gratinaditas con queso, lagarto. Entonces, ¿cómo sería el plato? Albóndigas de cerdo. Albóndigas de cerdo con aceitunas y batatas gratinadas. Y batatas gratinadas. Exactamente. ¿Cuánto puede llegar a costar esto? A ver. Vamos a ver. Ya, 48,80 para 4 porciones, lagarto. Sí, 48, está bien. 12,20 el costo de la porción. Y comemos cerdo, está bien. Comemos buena proteína, una buena guarnición realmente abundante para disfrutar. Un plato riquísimo el del día de hoy. Está barato el cerdo, sí, está barato. Está barato el cerdo, realmente. Bueno, así que vengo en un ratito para ver cómo hacemos las albondigas. Perfecto, cómo no, lagarto. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.